Héroes del silencio es un grupo que siempre ha tenido un sonido misterioso y con un toque oscuro en su música. En este vídeo vamos a ver cuáles son las claves para que suenen así. Vamos a empezar por su sonido, porque los primeros discos Héroes del silencio solo tenían un guitarrista, el gran Juan Valdivia. Y para que esa única guitarra ocupase el mayor espacio sónico posible, utilizaba buenas cantidades de efectos como el reverb, el delay, el chorus o alguno muy similar como el detune. Así su guitarra conseguía un sonido mucho más grande y amplio, y también un toque atmosférico muy importante para el grupo. Pero es que además con estos efectos podía hacer un truco, y es que podía dar la sensación de que había más de una guitarra. Pero entonces en el apartado musical, ¿qué es lo que sucede? Si analizamos algunas de sus progresiones de acordes, podemos ver algunas claves. Y es que la mayoría de sus temas están en tonalidad menor. Y además, una cosa que sucede bastante a menudo, es que el primer acorde de la progresión está en la tónica menor, y el último en el quinto grado menor. También sucede lo mismo en Maldito Duende. En Deshacer el Mundo, en Opio y en muchos más temas. Esta relación de acordes entre el primer grado menor, y el quinto grado menor, Es de lo más importante en la música desde el silencio. Ya hemos visto que muchas de sus progresiones empiezan y terminan con estos acordes. En otro montón de progresiones, los utilizan seguidos. Y además, con un detalle muy importante que es clave para su sonido. Si estoy en la tonalidad de Mi menor, mis notas son Mi, Fa sostenido, Sol, La, Si, Do, Atención, Do, Re y Mi. Y Juan Valdivia hace unos arpegios muy bonitos donde mezcla las notas de los acordes, en este caso en Mi menor, Y las notas de la escala, las que hemos dicho. Y en concreto hay una que le gusta muchísimo meter, que es la segunda del acorde. Si estoy en Mi menor, la segunda, Mi, Fa sostenido, hemos dicho. Aquí tengo este Fa sostenido sonando. Que es la segunda o la novena. Le gusta hacer ese tipo de juegos de arpegio con notas de la escala. Y lo hacen el resto de acordes de la tonalidad. Como el Re mayor, el Do mayor, el Sol... Muy bien, pero ¿qué pasa cuando llega a este quinto grado menor que hemos dicho que es clave en la música de héroes? El quinto grado menor en la tonalidad de Mi menor es Mi, Fa sostenido, Sol, La y Si. Es un acorde de Si menor. Y si recuerdo las notas que siguen, viene el Do, el Re y el Mi. Así que en la segunda de este Si menor, si quiero hacer un arpegio que tenga esa segunda novena que suena tan bonita, debería ser la nota de Do. Pero esto no es a lo que suena en héroes del silencio. Y esta es una de las claves más importantes de su sonido. Cuando llegan a ese acorde de quinta menor en su progresión menor que utilizan tan a menudo, el arpegio que hacen no tiene en cuenta la segunda menor que debería de llevar. Y en este caso, estando en el Si, sonaría otra vez la segunda mayor. Eso lo podemos ver, por ejemplo, en temas como Maldito Duende y en un montón más siempre suelen hacer este recurso. Maldito Duende tiene un Mi menor, con su sonido de segunda mayor también, un Do mayor, Re mayor. Y atención, porque cuando llega el Si menor, el sonido que acompaña a las notas del acorde de Si menor no es un Do, que es lo que debería de ser, sino que es un Do sostenido, es decir, la segunda mayor. Y casi da la sensación de que en lugar de ser el último acorde de una progresión antes de volver a empezar, fuese el primer acorde de una nueva tonalidad menor a la que hemos llegado. Con esta relación especial entre el primer grado menor y el quinto grado menor alterado, se genera un momento perfecto para hacer nuevos cambios y modulaciones. Podemos probar hacer un bucle eterno de 1-5 menor y siempre va a sonar bien. Gracias por ver el video. Y este tipo de progresiones son el lugar perfecto para que el maestro Valdivia despliegue sus arpegios melódicos que son totalmente protagonistas en la música de él. Además, en muchas de sus mejores canciones, estos arpegios ocupan un lugar completamente central, sustituyendo al clásico solo de guitarra. Así que por todo esto y muchos motivos más, el sonido de Héroes del Silencio es único y nos gusta tanto. Para acabar te voy a dejar con mi riff favorito del grupo. Espero que te haya gustado este video y si quieres seguir aprendiendo más sobre guitarra, puedes ir a nuestra web donde tenemos un montón de cursos que pueden serte de mucha ayuda. Nos vemos en el próximo video.